Mi gente, ha llegado una nueva maquinita por aquí y venimos con nuestro amigo Iron Man a jugar en ella. Ahorita estábamos jugando para calentarla y nos soltó esta moneda de aquí. Creemos que es una moneda de la suerte, así que ahí están, 21, y acá tenemos más. Vamos a empezar así. Una más para abajo. Dale tú, dale tú, elige 5. Dale. Casi. Voy a hacer un tiro de 10, voy a hacer un tiro de 10, mi gente, a ver qué tal. Puede funcionar, no súper bien. 30. Por 2. Dos veces tenemos que hacerlo. 8. Vamos a ver si recuperamos 16. 16. Vamos a darle lo mismo. Ganamos 6 ahí. Nada. Por 3. Antes que le estaba jugando, gané un dólar. Elige, elige 1. Elige 5. Mientras yo voy poniendo más. 1 más, 1 más, dale. Dale, dale. Inicio. Gracias. Dobla, dobla. Otra vez. Sí lo logré. Bien. Aquí es diferente. Aquí si sale una vez acá, tienes que darle al lado contrario. Eso es lo que estoy viendo. Dale, elige otra vez 5. Uno más. Eso. Eso, ahora. Nada. Vamos la ahí. Mismo tiro. Elige 5. Elige 5. Cobra. Bien. Dale, otro 5. Vamos. Vamos, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Nada. Vamos a hacer este tiro un poco grande. 5, 5, 3 y 3. Ojalá que sea el bar. Si son el bar, son hasta 15 dólares que podemos ganar. Nada. Y la fallamos. Ojalá que en cualquier momento nos salga ese bar, mi gente. Vamos a ponerle este solito por 4. Claro, po. Casi. 8, 16. Vamos. Bien. Nada. Vamos a darle un tiro grande. Vamos a darle un tiro grande. Elige 7 y yo voy a elegir 7 también. Elige tu primero 7. Vamos, mi gente, que este tiro nos tiene que hacer ganar bien. ¿Ya va 7? 7. 2, 3, 4, 5. Dale, dale. No, la empezaste. Yo quería darle ahí mismo. No. 4 y 4. Vamos por 40. Mira, vamos a darle un tiro entre los dos ya para retirarnos. Ayer, no, hace como 3 días le gané 6 dólares a esta máquina. Haciéndole 7 aquí, 7, no, 5 aquí, 5 acá, 3 acá, 3 y 3. Y me salió esta y lo doblé. A ver, vamos a hacer un tiro de... A ver, vamos a hacer un tiro de... ¿De cuánto? 25. 26 sería para que sea par. O 24, 24 no más. Justo tengo los 24. 12 tú y 12 yo. A ver, elige 12, pero no le empieces. ¿Ahí no mínimo? 13. 13, entonces yo pongo dos más. No salió esa manzana. Démosle, démosle el último, démosle el último. Este tenemos que recuperar, mi gente. Último tiro. Ya después de este sí nos retiramos, mi gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, no olviden suscribirse y... Nada, hasta la próxima, amigos. Chau, chau.